Por acá, Mariana Viteri, la guerra de divas, la guerra de divas, ha visto, Sofía y Máfer Ríos, Sofía dice, se mantiene que su comentario fue inocente, no fue malintencionada, ¿tú le crees o no a ese comentario? Qué buena pregunta, ¿cómo fue que dijo la Sofía? Dijo que vaya gente, ojalá que vaya gente, porque no sea la hora de Máfer Ríos. Claro, claro, estuvo de más ese comentario, yo la quiero a Sofía, es linda Sofía, pero ese comentario a cualquiera lo hubiese picado. ¿A que tú hubiese molestado? Sí, a cualquiera lo hubiese picado, pero pues la Sofía muchas veces es imprudente, pues se me salen cosas también. Pero en este caso Máfer Ríos lo toma personal y menciona... Y con toda razón, pues. Con toda razón porque ella está en el teatro, pero yo creo que aquí las dos son lindas, las dos son mis amigas, a la donar quiero un montón, las dos son grandes talentos. A mí me encanta el personaje que ha creado Sofía. El de... El de Sofía. Yo soy Sofía. Pero Máfer Ríos la paró, Dios, pues. No, pero también Sofía lo hace. Si vamos a hablar de esa parte, Sofía la hace. Pero no es que fue burla de parte de Máfer Ríos. No, porque Sofía lo hace. Ese personaje es un personaje ganador, ganador. Cuando Sofía sale, echa la robot, me encanta, me encanta. O sea, lo compro, lo compro, lo compro. ¿Pero cuál sale mejor, a Sofía o Máfer Ríos? No ves que ya Sofía se lo tiene estudiado, pues. Bueno, a Máfer le sale bien todo también, pero definitivamente yo creo que aquí los que salen ganando son los inversionistas, productores y empresarios del teatro. Y de hecho te digo que en la obra en donde está Máfer Ríos es Francisco Vitor Gotti, el empresario. Y en la obra donde está Sofía es David Reynoso, el empresario. ¿Y eso qué significa? Que los dos salen ganando. ¿Y también qué significa? Que son panas. O sea, no significa nada, simplemente que seguro que entre ellos no se van a pelear porque David y Francisco son íntimos. Pero igual Francisco sí se molestó, salió también dando unas declaraciones y también en este caso la esposa. O sea, sí hay una molestia aparte de él. ¿Quién salió? Francisco Pinalo. Mabel. Mabel, la esposa. También salió dando declaraciones. Claro, porque de todas maneras era una obra donde ellos les han invertido alma, vida y corazón. A todo el mundo, son como hijos. De donde te tocan a tu hijo, algo que tú haces es tu hijo. Para mí mis cosas son mis hijos, que me las toquen también me valería porque yo doy todo el día y todo el tiempo para ellos. Entonces también, pero bueno, la Sofía es imprudente, pero el personaje de Sofía es maravilloso. ¿Pero crees que Máfer Ríos quiere pelearse o no? Porque de otra manera ella lo toma personal y dice que el comentario de Sofía fue un comentario pasivo-agresivo. ¿Qué quiere pelearse Máfer? A Máfer no le importa pelearse. Máfer es así. A Máfer le encanta, o sea, le encanta ser ella. Máfer es una persona que desde su papel de jueza, desde que estuvo en Ecuador, tiene talento. Máfer tiene una actitud, porque antes era solamente actriz. Después también Máfer tomó una actitud de su jueza y le sale muy bien. Y ella da buenas opiniones porque es inteligente y sabe cómo maneja el tema. Yo digo que va a terminar íntimas amigas, llevándose bien. Máfer Ríos la pintó de malagradecida a Sofía porque estuvo en una obra de trato en el 2019 infieles. Le dio trabajo y eso la pintó. Esa parte sí no me pareció de parte de Máfer. O sea, todo lo que ustedes quieran. No me pareció porque, o sea, tú no puedes, yo no te puedo dar el trabajo y decir, tú te vas malagradecido. O sea, ya tú sabrás si eres malagradecido. Pero yo creo que más bien el agradecimiento no se pena con nadie, pero definitivamente el tema malagradecido es porque también le trabajó la otra. O sea, la otra también puso de su parte. Entonces yo creo que ya deberían dejarlo ahí. Son lindas, talentosas, maravillosas y yo creo que van a seguir ganando con todo este escándalo porque la gente va a querer ir a verlas a ustedes que son maravillosas como actrices. ¿Y Mariana cuál diría? ¿Las dos? Yo las dos, a las dos.